¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo lejos aparece el recuerdo de un amor Me miré, camina ausente, hace mucho que paso Me pude cargar tu verdad Y paseé por mi mente y encontré Aquel rincón que dejé Donde guardo los momentos que no olvidé Revivo aquella noche que olvidamos lo demás El cielo se volvió rojo Solvimos postrecar Se ha perdido entre la gente Me he perdido yo también Y así ha ido el 28 La memoria de un ayer Y empecé a recordar Y paseé por mi mente y encontré Aquel rincón que dejé Donde guardo los momentos que no olvidé Y sí, quiero saber Si tú también Recuerdas algo de aquel café Y espero a veces sin entender Por qué, por qué, por qué, por qué Y paseé Por mi mente y encontré Aquel rincón que dejé Donde guardo los momentos que no olvidé Donde guardo los momentos que no olvidé Y así ha ido el 30 ¡Chau! Y así ha ido el 30 Gracias por ver el video.